hey qué tal hoy te hablaré sobre sergio ramírez este vídeo lo hice ya que recientemente sergio ramírez publicó un nuevo vídeo diciendo que o sea mostrándonos su identidad y que realmente él era sergio ramírez pero para mí que es un tío al que le han pagado o un familiar de ellos de ellos los que están detrás de esto pero más rato te diré quiénes están detrás de esto la primera aparición de sergio ramírez es cuando el licitó no sé está estaba revisando sus comentarios y es ahí cuando se topa con sergio ramírez diciéndole que tiene 60 años y que quisiera viajar y conocer el mar y es así que el licitó posee en sus redes sociales que quiere encontrar al principio todo para todos creían que esto era una broma pero no ya que él publicó un vídeo diciendo todo a detalle con el paso del tiempo apareció no hay información diciendo que él era veterinario y la cosa estaba difícil ya que muchos usuarios de internet crearon cuentas de sergio ramírez pero luego se supo que sergio ramírez vivía en cuarnavaca en méxico después publicaron un vídeo diciendo capturamos al hacker emmanuel rivero en el vídeo nos muestra nos muestra que en una tarde capturaron al hacker que ya tienen su pc y que y que íbamos a ver al hacker pero al final no nos no nos muestra nada y luego otro vídeo diciendo que yo soy sancio ramírez en el vídeo nos decía prácticamente que se hackearon la cuenta y que en el anterior vídeo no lo hizo no lo hizo él o sea lo hicieron otras otras personas podría ser hacker no sé su tío su primo no sé yo creo que le compraron el canal y que el tipo en realidad no es él y que si entramos a los links nos manda a otro lugar en el tercer vídeo nos muestra tres links en el primer link nos manda una app de videos parecido a tiktok si nos vamos al siguiente link nos aparecerá que capturan al hacker pero lo que yo no entiendo es que el hacker vive actualmente en uruguay ya que no nos dijo en el primer vídeo pero no mames ahora el hacker está en méxico y encima y encima le ponen los links o sea el link de sus redes sociales o sea al hacker al le ponen las redes sociales cuando no deberían demostrar en el tercer link nos aparece el canal de yao cabrera o sea no el canal siempre nos aparece un vídeo de él bueno bueno eso es todo recuerda que puedes suscribirte y dame un buen like si te ha gustado este vídeo y